Amigos, seguimos con la nota acá, entonces, en este torneo internacional de arquero. Estamos con Bastián, otro campeón más de Villajoma Chile hoy. El equipo campeón de hoy, mejor dicho, el jugador campeón el día de hoy. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy bien, estoy feliz porque lo he jugado tres veces este campeonato y dos de ellas lo he ganado. Eso habla muy bien de un trabajo de mis profes y de un esfuerzo que yo hago día a día. Yo te había visto en imágenes a través de las redes sociales y tenía muchas ganas de conocerte también como director de la página y gustó en conocerte y vi que tienes mucho talento. Espero que a futuro lleguen lejos. ¿Cuáles son tus metas en este mundo del deporte? Mi meta, primero que todo, es llegar a ser jugador profesional, jugar en la selección, que esa es una meta, yo creo que es de todos los jugadores que quieren lograrla y ser reconocido a nivel nacional y por qué no internacional. Perfecto, yo sé que lo vas a lograr. Sí que eres un disciplinado y te vi jugar todos los partidos prácticamente y estuviste perfecto en las actuaciones. Así que como página deportiva también para que te lleves un recuerdo de nosotros como el mejor, ya, como el mejor jugador del partido en este caso. Mentira. Así que felicitaciones de parte nuestra como página deportiva. Muchas gracias. La verdad que a mí me dan ganas de llorar porque una medalla para cualquier persona es una medalla. Para mí es un reconocimiento que valora todo mi esfuerzo y el esfuerzo que hace mi familia, mis profes. Entonces yo le agradezco mucho por este regalo y espero seguir en contacto con usted porque de verdad que me bancó todo el campeonato y eso lo agradezco mucho. Mira, nosotros acá en Santiago generalmente visitamos muchas escuelas de fútbol, muchos torneos y cuando elegimos a los jugadores, a los mejores jugadores que se llevan una hermosa medalla en nuestra página, siempre se emocionan los jugadores. Así que te entiendo perfectamente tu emoción y la alegría en el fondo de haber triunfado acá en este torneo Mese 1 en Santiago. Muchas gracias por la entrevista. A mí pocas veces más en estas cosas y cuando lo hago trato de expresar todo lo que yo hago día a día y para que la gente se entere de que no hay llegar y ponerse al arco y ponerse los guantes. Y es un trabajo constantemente y un puesto ingrato. Usted sabe que el arquero se equivoca y lo matan. Entonces quiero agradecerle por esta entrevista y para decirle a toda la gente que hay que ser constante y perseverante porque quizás yo no he logrado nada pero para mí ganar este campeonato es una de mis metas a corto plazo, se podría decir. Perfecto. Nosotros tenemos la convicción que te va a ir muy bien. Así que también te damos las buenas vibras de acá como página deportiva y el día de mañana no te olvides de la página que aquí te reciben. Y cuando venga Santiago me puedes hablar y nos reencontramos para ahí también. Muchas gracias y yo le voy a decir algo. Yo jamás me voy a olvidar de las personas que me ayudan. Así que nos vemos cuando venga Santiago y vamos a estar en contacto. Perfecto. Que tenga lindo regreso a casa. ¿Algún mensaje para algún familiar? ¿Para la mamá, el papá, la polola? Para mi familia. Mi familia que me banca día a día. Y para la familia de Yojoma que está aquí, vino en masa y nos hicimos notar acá en Santiago. Vaya que lo hicieron bien porque hubo varios finales. ¿Cuántos años campeón? ¿Cinco, no? Cuatro, cinco finalistas. Perfecto. Así que felicitaciones a Yojoma Chile y que tenga lindo regreso a casa. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Vale. Muy bien, excelente.